El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. En esta oportunidad vamos a dialogar con Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Doctor en Educación, se encuentra radicado de hace 25 años en Brasil. A horas del inicio del primer foro de pensamiento crítico que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, donde participarán las principales figuras de la izquierda global, conversamos con Pablo Gentili sobre los desafíos que se le presentan a nuestro continente de cara a estos tiempos de avance de las fuerzas conservadoras. Te invitamos a que te sumes al debate de los desafíos que transita América Latina con el hashtag Pablo Gentili en A24. Como Secretario Ejecutivo del CLACSO y como docente de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, que vivís hace 25 años en Brasil. ¿Cómo ves el presente de Brasil a partir de la victoria de Jair Bolsonaro? Bueno, Nico, creo que es un retroceso inmenso el que vive no solo Brasil, sino toda América Latina, porque el triunfo de Jair Bolsonaro inaugura un momento en la región que nunca habíamos visto. Es la posibilidad de que los militares vuelvan al poder por el ejercicio de eso, que siempre ha sido la posibilidad de que los militares salgan del poder, que es la soberanía popular. El gabinete de transición de Jair Bolsonaro tiene casi la mitad de sus miembros militares y economistas neoliberales que inclusive trabajaron durante la dictadura militar en Chile. Por lo tanto, estamos viendo el regreso triunfal de esa nostalgia de una dictadura, inclusive protagonizada por algunos de los que estaban en la dictadura, que duró 21 años en Brasil, volver al poder y por la vía del voto. ¿Y cómo explicás que un candidato como Bolsonaro haya podido triunfar con esos números tan contundentes en la elección y vinciendo al candidato de Lula, que representa también la profunda transformación positiva que vivió en Brasil? Esto, Nico, es un enigma creo que para la gente que no vive en Brasil, porque uno puede pensar cómo puede ser que Lula tenía 40% de los votos y si no lo hubiera puesto Moro sin pruebas en la cárcel, Lula hubiera ganado. ¿Pero cómo puede ser que iba a ganar Lula y acabó ganando Bolsonaro? Aunque parezca esquizofrénico y en buena medida lo es, hay dos Brasiles que están disputándose. Uno es el Brasil que quieren hacer y no terminan de hacer. El Brasil que construyó Lula y Dilma Rousseff mediante un gobierno de transformaciones estructurales muy profundas que amplió derechos, oportunidades y posibilidades a sectores de la sociedad que históricamente no los tenían. Y por otro lado el viejo Brasil, el Brasil racista, discriminador, pero el Brasil también del orden, el Brasil de la disciplina, esa derecha profundamente reaccionaria, conservadora, no solo neoliberal en lo económico, sino con una agenda de retrocesos totales en materia cultural, educativa, social, ocupó los territorios populares, dialogó con el pueblo y los convenció de que ese liderazgo que podía ejercer Lula en un sentido transformador podía ejercerse en un sentido retrógrado para restablecer el orden y la seguridad y la confianza que los brasileños necesitan tener en su gobierno. Después de más de 20 días de torturas brutales, Dilma Rousseff fue conducida ante un tribunal militar que la juzgaría por haber defendido la democracia, por haber luchado por la libertad y la justicia en lo que era y aún sigue siendo una de las naciones más desiguales del planeta. Estamos con Lula, estamos con Fernando y estamos aquí en España donde sea defendiendo la libertad, defendiendo la justicia, defendiendo la democracia y luchando juntos por la construcción de un nuevo mundo posible. Les molestaba profundamente cualquier cosa que hiciera Lula y Dilma que incrementara la conciencia del pueblo, porque ahí entonces perdían la posibilidad de engañarles. Todos están aquí, todos estamos aquí para escuchar a Pepe Mujica. Todos sabemos que nuestra democracia ringuea por todos lados, por la falta de equidad, por la falta de igualdad, por la falta de oportunidades a tanta gente, por tanta injusticia. ¿Cómo se explica que un país mulato como es Brasil, que más de la mitad de su población es mulata o negra, una victoria tan contundente de Bolsonaro que implicó también el acompañamiento de la mujer? Digo, tanto los negros, mulatos como las mujeres han sido descalificados recurrentemente por las definiciones políticas y los discursos del propio Bolsonaro e inclusive los sectores populares, los sectores pobres, no tanto del nordeste que fue el bastión del acompañamiento al PT, pero en los centros urbanos hayan elegido, hayan votado a Bolsonaro. Bueno, ahí hay dos cosas interesantes. Una, Bolsonaro ganó en todos los sectores de la sociedad, menos en uno. El sector de la sociedad que gana hasta dos salarios mínimos. Dos salarios mínimos en Brasil son más o menos 450 dólares. Es la primera vez que un presidente gana sin el apoyo de los más más pobres. Esto también es una señal, por lo menos de esperanza, y es que los sectores más pobres no le creyeron tanto a Bolsonaro. De hecho, le creyeron todos los otros. Pero bueno, esto creo que refleja lo que es el Brasil histórico. No se mantiene ninguna nación como lo es Brasil, una nación racista, una nación xenófoba, una nación machista, sin mujeres machistas, sin negros racistas y sin migrantes internos que también ejercen, de cierta forma, la xenofobia. Porque la xenofobia brasileña, como en la Argentina, no se da solo contra los extranjeros. Si no se da contra los propios brasileños, como aquí se da contra los propios argentinos. Si vos vas a un cine, un fin de semana, en un shopping de cualquier gran capital en Brasil, no vas a ver un solo negro. Y la mitad de la población es negra. Y un sector importantísimo de la población negra puede ir al cine. Pero los negros no van a los cines de los blancos. Los negros que están en los cines de los blancos son los que cortan las entradas, los que limpian los baños. Esto siempre fue así. También fue durante el gobierno de Lula. Lo que Lula hizo y Dilma hicieron fue comenzar a revertir ese ciclo de discriminación, de exclusión, que ha producido históricamente el racismo en Brasil. Pero de alguna manera ahora, ¿qué es lo que hace Bolsonaro? Se apoya sobre el ejército y la policía. Los cuadros de suboficiales. Y los cuadros policiales son negros. ¿Y qué hacen los policías negros y los suboficiales negros que son los que están hoy ocupando las favelas? Reprimen jóvenes sospechosos. ¿Y quiénes son los jóvenes sospechosos? Son jóvenes negros. Son negros matando a negros. Pobres matando a pobres. Los policianos son de clase media alta. Los policías son pobres. En definitiva, estos regímenes neofascistas lo que hacen es generar una ruptura diferente a la que los progresistas hacemos en la sociedad. Nosotros luchamos contra el racismo. Queremos la unidad de todas las personas sin distinción de raza, sin distinción de origen social, sin distinción de ninguna especie. Los fascistas la dividen entre los enemigos y los amigos. Lo que estamos viendo ahora es que lo de siempre que creíamos que estaba desapareciendo emerge con muchísima fuerza y se torna una alternativa de gobierno. ¿Y cuánto hay de equivocaciones en tu análisis de no haber profundizado las transformaciones por parte del PT? ¿Y cuánto hay de la capacidad de mutar y adaptarse a los nuevos tiempos por parte de las elites económicas y de algunos factores externos que han condicionado también el resultado electoral? Sí, yo no sé si será por el momento en el que estamos viviendo. El triunfo de Bolsonaro ocurrió hace pocos días. Y la situación de peligro también que vive en sectores del progresismo, de la izquierda, de los dirigentes, es muy grave porque Bolsonaro, inclusive le ha dicho al propio Fernando Haddad, su oponente en la elección, que le iba a poner preso cuando terminaran las elecciones. Se está yendo gente de Brasil. La situación que se va a vivir en estos próximos meses es verdaderamente dramática. Y en este contexto, para mí, la autocrítica, la verdad, dejémosla para dentro de algunos días. No quiere decir que no hayamos cometido errores. La izquierda cometió muchísimos errores y los comete y los cometerá siempre, como también la derecha los comete. Pero acá hay que ver lo que la derecha hizo bien para también entender lo que la derecha puede hacer bien copiando el modelo Bolsonaro en otros países como, por ejemplo, Argentina. Primero, judicializar la política. Esto no fue un error del PT. El PT lo que hizo fue lo correcto. El PT renovó la justicia. Solo que la renovó con una buena dosis de ingenuidad, si querés. ¿Cuántos años tiene el juez Moro? Cuarenta y pico de años. Los fiscales tienen treinta y pico de años. Lo que hizo el juez Moro es lo que aquí en la Argentina nunca hicimos y siempre dijimos que hay que hacer. Echar a todos esos jueces corruptos, antiguos, totalmente corporativizados y hacer concursos públicos. Lo que nosotros no nos dimos cuenta, y es bueno que nos demos cuenta si lo vamos a hacer alguna vez en la Argentina, que cuando se hace un concurso público, los que ganan son los hijos de esos jueces. Que a veces son peores que esos jueces. Las iglesias evangélicas han penetrado profundamente en la justicia, colonizando a estos jueces. Bolsonaro no es un militar que siempre fue pentecostal o evangélico. Bolsonaro se hizo evangélico hace dos años y algunos de estos jueces también se vuelven evangélicos ahora porque tienen protección, porque tienen medios de comunicación, porque tienen apoyo. Segunda cuestión. Esta gente ocupó los territorios y el PT los perdió. Es verdad, hay una crítica aquí. Perdimos los territorios, pero también no deja de ser cierto es que el PT ganó una enorme cantidad de espacios de poder. Es un solo partido y la falta de dirigentes y la falta de renovación del activismo y de la militancia te genera este tipo de problemas. Y además sufrió un ataque brutal, con apoyo inclusive de los Estados Unidos, que fue la destitución de Dilma Rousseff y de otros países de la región. La destitución de Dilma, la prisión arbitraria de Lula, como lo va a ver ahora. Ahora van a haber dirigentes sociales presos por razones absolutamente arbitrarias y quiero ver si aparece la Argentina, quiero ver si aparece el Chile de Piñera, quiero ver si aparece Paraguay o la Colombia de Duque reclamando porque lo ponen preso a Guilherme Boulos, que es el dirigente de un movimiento social o porque persiguen a los dirigentes del Movimiento Sin Tierra. No poderíamos más continuar flertando con el socialismo, con el comunismo y con el populismo y con el extremismo de la izquierda. Agradecer al señor por lo que hizo, levantó Jair Bolsonaro, porque el señor no permitió que la muerte lo tragase en un momento de expectativa y de sueño del pueblo brasileño. Y señor Lula da Silva, si usted estaba esperando o Haddad ser presidente para assinar el decreto de indulto, yo voy a decir una cosa, usted va a apodrecer en la cadena porque el lugar de bandido que roba el pueblo es atrás de las gradas. ¿Y qué se puede esperar en los primeros meses de la gestión de Bolsonaro? Y Bolsonaro va a hacer lo que hacen todos los militares. Primero, identifica al enemigo. Segundo, mide sus fuerzas. Y tercero, ataca en el mejor momento. El mejor momento es ahora. No hay absolutamente ninguna razón para suponer que en los primeros meses Bolsonaro va a moderar su discurso y mucho menos su acción. Hace 30 años es diputado, pero siempre actúa como diputado con cabeza de militar. ¿Y cuáles pueden ser los contrapesos que tenga Jair Bolsonaro para no avanzar en esa agenda, inclusive represiva? Porque uno no ve una sociedad movilizada como uno observa en otros países que tienen quizás una conciencia política distinta como es la propia Argentina. Sin lugar a dudas. No quiere decir que en Brasil no se movilice la gente, pero no es la tradición argentina, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los contrapesos? Hoy, lamentablemente, muy pocos. Tiene un parlamento totalmente tutelado. Es un parlamento constituido por 531 diputados. Casi la mitad de ellos pertenecen a lo que se llama la bancada del agronegocio. Dentro de los 531 hay 230 que pertenecen a lo que se llama la bancada de la bala. Son los que defienden el desarmamento o son militares. Fíjate que en el Congreso brasileño hoy hay la bancada mayoritaria partidaria en la del PT. 56 diputados. ¿Sabés cuántos militares y policías diputados hay hoy en el Congreso brasileño en actividad o retirados? 70. Por lo tanto, hay más militares y policías que el mayor partido político de Brasil que sigue siendo todavía el PT. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el parlamento? Lo va a apoyar. ¿Qué va a hacer la justicia? Moro las está amenazando. Es toda su estrategia durante estos días. Se quieren mover, muévanse. Hay una propuesta de ley que se llama Ley de la Bengala. Bengala es el bastón. Que dice que los jueces tienen que jubilar a los 70 años. Si Moro, junto con Bolsonaro, ahora como ministro de Justicia, aplica ese principio, cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia se van y los tiene que nombrar Bolsonaro. Si Bolsonaro consigue nombrar cuatro jueces de la Suprema Corte siendo uno de ellos Moro, Bolsonaro va a tener la Suprema Corte, va a tener los tribunales y va a tener el parlamento. Por lo tanto, ¿va a venir una onda represiva en Brasil? A mí me gustaría que la respuesta fuera no. Si me preguntás cuáles son los contrapesos republicanos en Brasil para evitarla, ninguno. Y la agenda de Bolsonaro de mantenimiento de un tema que preocupa mucho a la sociedad brasileña que es la seguridad pública es la represión. Eso se va a cobrar la vida de muchísimos y muchísimos niños, jóvenes, inocentes. Por lo tanto, los pobres que confiaron en Bolsonaro van a tener a sus hijos muchas veces como víctimas. Y ellos creyeron que lo que Bolsonaro iba a matar eran delincuentes y lo que Bolsonaro iba a matar son jóvenes inocentes. Además, la gente va a querer jubilarse alguna vez en la vida. La reforma jubilatoria de Bolsonaro propone jubilarse a los 85 años. Bueno, el 70% de la sociedad brasileña se muere antes de cumplir 85 años. Por lo tanto, no se va a jubilar nunca. Cuando la gente cubre que no se va a jubilar nunca, que su salario le alcanza cada vez menos, cuando vea que la inflación comienza a aumentar, cuando vea que hay una dependencia externa que justifica el aumento del gasto militar y la disminución de los presupuestos en salud, en educación, en vivienda, en empleo, que ya están congelados en Brasil por los próximos 20 años, la gente tendrá que decidir si sigue confiando en estos energúmenos. Hay una investigación abierta que es una denuncia que hizo Folia sobre empresarios que habrían pagado más de 3 millones de dólares para las fake news o noticias falsas a través de esta red, digamos, privada, que son los WhatsApp. El candidato del Partido de los Trabajadores denunció un juego bajo y apuntó como principal sospechoso a su rival, el derechista Jair Bolsonaro, porque los mensajes tendrían gran parecido con lo que dice. Severos mensajes, estimados en un millón de mensajes, fueron enviados con contenidos ofensivos en uno u otro portal. Lo que nos llevamos al Tribunal Superior Electoral es pedir que retiren y estudiar, que esclarecen quiénes son las personas que publican, si hay financiamiento, si no hay financiamiento, que descubran a partir de investigación de la Policía Federal los IPs de los computadores que propagaron esta noticia y que fornean no más seguridad. ¿Qué peso han tenido las fake news, esas noticias falsas y su propagación en las redes sociales en el proceso electoral? Muchísimo, porque han funcionado así. Fíjate que Dilma Rousseff tenía más de 30% de intención de votos para la elección en el Senado y acá todo el mundo se sorprendió. ¿Cómo puede ser? Tenías 30% y tuviste 14%. Bueno, cuando 48 horas antes de la elección empiezan a divulgar imágenes donde supuestamente se dice que asesinaste a un joven de 19 años y te muestran a su madre llorando diciendo que efectivamente lo mataste vos, hay un porcentaje de la población que lo cree. Las fake news funcionaron, pero también aquí es parte de la autocrítica, es que sabemos que esto existe. El progresismo no puede estar descubriendo Whatsapp una vez que la derecha usa Whatsapp. No podemos descubrir el Twitter una vez que la derecha usa Twitter o Facebook cuando usa Facebook. El progresismo no tiene que hacer uso de las fake news, pero se tiene que proteger de las fake news y nosotros no nos protegimos. Tiene que hacer campañas más focalizadas, tiene que hablarles de forma diferenciada. Lo que hace la derecha y lo hace muy bien es segmentar el electorado y hablarle y decirle a cada público lo que quiere escuchar. Nosotros no tenemos que decir esto pero tenemos que saber muy bien a quién le estamos hablando y qué es lo que estamos diciendo y cómo lo explicamos. En definitiva, nosotros creemos que lo que hay que construir es el relato. Y no hay que construir el relato, hay que construir relatos. Y hay que construir relatos que amortigüen el peso que tienen estas campañas brutales como las de Bolsonaro. No importa la verdad o la mentira sino el hecho de un trabajo en todo lo que es la estrategia de estos sectores en redes sociales pero también en el caso de Argentina y de Brasil acompañado por los grandes medios de comunicación. Para poder vos transformar una mentira en una verdad tenés que primero construir el mensaje y después tenés que tener una red de diseminación de esa mentira. Miles de usuarios que te funcionan como activistas digitales. ¿Dónde están los activistas digitales nuestros? Si nosotros no trabajamos en la comunicación política digital formando estos cuando salen esas mentiras no tenemos cómo defendernos ¿Pero por qué? Porque no tenemos activistas porque es de la cuenta de nuestro líder que en el caso de Brasil Lula ¿Cuántos tienen? 800.000 seguidores en Twitter. Bolsonaro tiene 7 millones en Facebook 14, 20 millones en Twitter. Por lo tanto no es Bolsonaro el que divulga la fake news. Son miles y miles de activistas digitales que se fueron formando durante estos últimos años y constituyéndose en esa gran muralla inexpugnable. ¿Contra eso qué se hace? Nosotros necesitamos activistas hoy en el territorio junto al pueblo en la base trabajando en las comunidades en los sindicatos necesitamos salir a la calle eso sin duda pero también necesitamos todos esos jóvenes que tienen una enorme capacidad de creatividad e inventiva trabajando en las redes sociales siendo ellos los activistas si no construimos esto Bolsonaro no es solo una agencia con 120 millones de teléfonos lo que lo hace es después la capacidad de que todo eso se amplifica y se multiplica y eso es lo que nosotros necesitamos también construir para que en las próximas elecciones no nos pase lo que le pasó al PT con Bolsonaro en esta Álvaro García Linera es uno de los grandes responsables de este cambio y es además de todo sin lugar a dudas uno de los grandes intelectuales contemporáneos de la humanidad la historia de la izquierda está marcada por persecución cárcel muerte tortura lucha fracasos volver a levantarse fracasos volver a levantarse si no fuéramos izquierda ¿qué tenemos adelante? lo mismo pelear realmente es muy bien estar recibiendo aquí al exo presidente de San Pedro UNASUR es un escenario en el cual nos encontramos como región nosotros somos una región que está buscando hacer integración Pablo ¿y por qué el foro de pensamiento crítico se hace en la ciudad de Buenos Aires? bueno nosotros decidimos esto hace tres años todavía no sabíamos que si iba a ser la reunión del G20 en Buenos Aires pero si sabíamos que la Argentina iba a ser con Macri en el poder un espacio de referencia creíamos inclusive le creímos más a Macri de lo que deberíamos porque pensamos que Argentina podía estar en un momento de ebullición económica transformándose en una especie de nuevo modelo de ajuste neoliberal exitoso esto es un verdadero fracaso en términos económicos en términos neoliberales en términos de desarrollo y en términos de todo y el mundo está mucho peor de lo que imaginamos tres años atrás es curioso que al foro mundial del pensamiento crítico que va a ser el del 19 al 23 de noviembre se lo denomina la contracumbre del G20 y lo que nosotros debemos decir es que lo único que es contracumbre es lo del G20 porque cumbre remite a un espacio de diálogo de amplificación de ideas de debate la cumbre de las naciones unidas es un lugar donde están todos los países discutiendo la cumbre del G20 no están están solo los jefes de estado en un espacio bunkerizado en una ciudad militarizada inclusive ya Trump dijo que se va a quedar apenas algunas horas porque después se tiene que ir a México que tiene la asunción de Andrés Manuel López Obrador también los errores de cálculo del gobierno argentino las torpezas en materia política exterior son totales poner el día que asume uno de los países más poderosos del planeta el presidente poner una reunión con los primeros mandatarios es un poco torpe Marco Aurelio García decía en el pasado que la izquierda tenía muchas ideas y pocos votos a partir de lo que fue la llegada al poder del partido de los trabajadores el ejercicio del poder se tenía muchos más votos que idea ¿puede ser la cumbre del pensamiento crítico un espacio donde se vuelva a generar esas ideas que permitan la recuperación de la izquierda en América Latina? espero que sí y acá hay dos cosas primero cuidado hemos perdido las elecciones pero tenemos muchos votos en Brasil Fernando Haddad tuvo 44% de los votos en una campaña de 15 días son millones casi 50 millones de votos en la Argentina perdimos las elecciones contra Macri por un porcentaje bajísimo y sigue teniendo el progresismo en la Argentina más de un tercio de los votos por lo tanto votos tenemos lo que necesitamos sin lugar de dos es renovar nuestras ideas renovar también en buena medida nuestras perspectivas de articulación de unidad de alianza nuestras perspectivas electorales y pensadas a partir de un diagnóstico más concreto y real de lo que nos pasó y de lo que queremos hacer en el futuro ¿vos crees que en los procesos electorales el campo popular intentaba poner en valor lo realizado más que convocar a la sociedad a nuevas utopías? sí y eso es lo que decíamos de la supuesta autoeficacia de la democracia nosotros creemos que si hacemos políticas buenas después la gente nos lo va a reconocer en la Argentina vimos que eso podía ser una trampa Macri llegó al gobierno con un programa llamado pobreza cero multiplicó la pobreza a los tres meses de haber asumido el poder pero se apropió de la política no necesariamente el que hace inventa crea construye horizontes políticos nuevos después es identificado por el pueblo como el responsable por esos cambios entonces la primera cuestión no se trata solo de decir volveremos porque lo que hicimos estuvo buenísimo porque no necesariamente la gente piensa que los únicos que vamos a hacer lo que estuvo buenísimo somos nosotros entonces tenemos que renovar nuestro discurso renovar nuestras perspectivas invitar a la sociedad a nuevos desafíos a nuevas utopías a nuevos horizontes de construcción democrática pero también en lo que es fundamental es unirnos si no nos unimos perdemos Pablo para terminar en los tiempos de las redes sociales intentamos hacer unas preguntas cortas con respuestas cortas en esta lógica de los 280 caracteres si tenés que elegir tres invitados al foro del pensamiento crítico al foro mundial a quienes recomendás para que los argentinos vayan el 19 y 20 a Ferro a escuchar lo diría por las mesas una es la mesa de Álvaro García Linera y Juan Carlos Monedero sobre el futuro de la izquierda otra va a ser la mesa sobre las perspectivas de la economía tenemos a 8 de los mejores economistas del mundo y otra es la conferencia de Goventura de Sousa Santos que es la desigualdad explicada al 1% más rico del mundo creo que en esas tres mesas vamos a tener un panorama el futuro político el futuro de la economía y el futuro de la sociedad ¿qué dirigente pensás que sintetiza estos procesos de ampliación de derechos de transformación profunda de nuestras sociedades? yo creo que Lula sintetiza algo que es excepcional es un trabajador que entra en la política a través de la militancia sindical que se transforma en el referente de la nueva política a nivel mundial es el tipo del que el presidente de Estados Unidos le dice vos sos la figura no yo en una reunión parecida a la que vamos a tener ahora en Buenos Aires en diciembre en definitiva Lula era el futuro de la posibilidad de crear una nueva política a nivel mundial y por eso lo pusieron preso ¿cómo sonías el futuro de América Latina? lo más dramático que estos procesos van a mostrar es que no solo el neoliberalismo no es una alternativa para nadie sino que el neofascismo tampoco lo es es una mezcla de neoliberalismo en lo económico con represión de la vida social cultural ante estas evidencias yo creo que va a prevalecer la lucha por la dignidad de nuestros pueblos y el reconocimiento de nuestros pueblos de que su futuro depende de la democracia y no de los que la cancelan o la amenazan con sus políticas de hambre de destrucción de derechos y de exclusión social bueno Pablo agradecerte mucho esta posibilidad de conversar y sabes el enorme agradecimiento que tiene nuestra universidad con lo que ha sido tu rol como secretario ejecutivo de CLACSO lo importante que tu gestión ha sido para consolidar esta experiencia única también que es la Universidad de los Trabajadores y te deseamos también el mayor de los éxitos en las nuevas responsabilidades que seguramente serán muchas gracias a ustedes felicitar también por este programa y por esta universidad la UMED muestra que hay posibilidades de construir nuevas universidades que aunque sean gestionadas por los trabajadores y no las podemos llamar públicas porque no son estatales son instituciones públicas aquí es donde se construye el derecho de toda una educación de calidad a que los trabajadores puedan ser protagonistas de sus instituciones universitarias y creo que en este sentido la UMED le ha dado a CLACSO la oportunidad de mostrar que hay que tener muchas UMEDs en toda América Latina para que nuestra educación cambie bueno muchas gracias y para terminar hacemos una foto en el próximo programa en Latinoamérica piensa dialogaremos con las principales figuras que participan del primer foro de pensamiento crítico que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y no se está interesado no se retornando en Latinoamérica porque leτιar amén yo no mecado en Latinoamérica Gracias.